Tenemos elementos que todavía no podemos otorgar a la prensa, pero sí podemos otorgar los datos que habrían ingresado dos personas cuando se encontraba la empleada dentro del interior, en el interior exactamente del local comercial. Habrían utilizado un arma blanca o similar, y nosotros tenemos elementos ya valideros para poder inculpar a los supuestos autores, ellos están trabajando en la justicia, por eso no podemos dar más detalles porque interferiría en la investigación, ya que están avanzadas las dirigencias llevadas a cabo por la División de Investigaciones, así que probablemente podremos tener resultados en horas de mediodía y de la tarde con esta situación. Sí podemos decir que el hecho existió y que las investigaciones estaban avanzadas en cuanto a la imputación de la responsabilidad de los responsables de este hecho. Y en este caso, cuando se produce este asalto, este atraco, ¿estaba sola la persona? ¿Había gente? ¿Había público? ¿Había cliente en ese momento? Exactamente, la empleada estaba sola, exactamente, y cuando ingresan estas dos personas, ingresan y en rápido accionar, se llevan una suma de algo de pesos, de dinero efectivo que tenía justamente la empleada. ¿La amenazó con un cuchillo? Sí, efectivamente, el invento usado sería un arma blanca o similar. Bien, así que uno de los dos ya ha identificado y va a haber novedades al mediodía. Lo que puedo decir es que las dirigencias están avanzadas, que posiblemente el hecho se resuelva en forma total, porque está trabajando justamente la División de Investigaciones en este tema. Jefe, ¿qué está pasando? Es como que se están incrementando la cantidad de robos. Algunos son rateríos, ¿no? Hablamos también, inclusive, la semana pasada, menores reincidentes, que ustedes los largan, al rato vuelven a robar, los tienen que, digamos, atrapar de nuevo, al rato los tienen que volver a largar. Pero, ¿qué está pasando que cada vez hay más hechos o nos estamos enterando de más robos o más situaciones de delitos contra la propiedad o de última derrateríos? Claro, en el tema este se está trabajando en forma intensa y tratamos de hacer la prevención. En este tema de hechos, justamente como usted dice, el tema de menores, en algunos casos son inimputables por el tema de la edad, y en otros ya la imputación sobre las mismas personas ha llegado a varias imputaciones por hechos contra la propiedad. Así que, seguramente, una vez que ya tomó intervención a la justicia, veremos los resultados y demás. Nosotros tenemos, como sociedad de justicia, tenemos la obligación de acercarle todos los elementos necesarios a la justicia para aclarar la situación. Y, como dije, este tipo de hechos nos preocupa y nos ocupa, y así que trataremos de darle la seguridad necesaria. Este hecho, como dije, ocurrió inmediatamente, tomó intervención a la policía y estamos trabajando para esclarecerlo en su totalidad. Acidentes de tránsito también, su jefe, ¿no? Fin de semana, en la federación. Sí, sí, también te voy a ir a accidentes de tránsito. A pesar de que los operativos no cesan, los accidentes de tránsito siguen produciéndose. Sí, sí, el sábado hubo una femenina de 7 años con una menor de edad, transitando, tocó contra un vehículo. Gracias a Dios. Fueron trasladados al hospital de la ciudad de Concordia, a la Mazda Mac. Se determinó que el golpe en la cabeza no era grave, así que no, no tenía consecuencias gravísimas. Pero sí, nos llama la atención de que los operativos siguen, pero la gente sigue cumpliendo con las reglas básicas, usar el casco y demás, que podría menguar el tema de las elecciones. Recién, justamente, media hora antes, tuvimos otro accidente en la zona de La Martina. De dos motos, está trabajando personal, policial, en este momento está trabajando en lugar, dos motos. Dos personas mayor de edad que iban a trabajar, no sé, por el clima o por la situación imperante, se habrían chocado, habrían colisionado, y presuntamente los datos que tenemos es que tendrían colisiones de carácter leves, pero sí fueron trasladados para su atención médica, estas dos personas mayor de edad, trabajadores, que por una circunstancia, hubo una circunstancia u otra, se produjo la colisión y fueron trasladados al hospital. Esto ocurrió hace aproximadamente media hora y justamente está trabajando personal, policial, en el lugar. Perfecto. En el caso del accidente donde estaba esta joven, las dos chicas menores de edad, ¿cómo estaba la más chiquitita? Sabíamos la información que tuvo heridas leves. Sí, sí, la más chiquita sí tenía menos lesiones que la conductora, porque justamente chocan casi de frente con un auto particular, y la que más estaba con un golpe en la cabeza era la conductora, por eso fue trasladada al hospital Mahanman, se determinó que no presentaba mayores lesiones, así que fue trasladada de nuevo, ni la misma noche fue de vuelta a esta ciudad, y no tiene lesiones gravísimas, pero sí, y no preocupa la situación que, a menor de edad, conociendo un vehículo, que pueden aparejar gravísimas lesiones y que pueden costar la vida a los conductores o a los acompañantes. Comisario, ¿también robaron en Carnicería Juan ahí, digamos, pegado al Principito? Sí, efectivamente estamos trabajando en esta situación, yo creo que la parte de la División de Investigación debe estar trabajando muy bien y vamos a esclarecer este tipo de hechos. Dicen que entraron por un lugar, digamos, donde solamente entraría una persona muy delgada, o alguien de una contextura física pequeña. Sí, efectivamente, esos datos que estamos manejando. Por ahora eso es lo que tenemos, yo creo que la presencia policial está, estamos trabajando todos los días y este tipo de hechos se suscitan, hay veces, más que nada, las cuestiones cuando las noches están, hace mucho frío como anoche, hay falta, hay gente que no anda mucho en la calle, no se ven, entonces aprovechan esta gente para cometer este tipo de hechos, porque justamente anoche la situación estaba más imperante del clima, hacía que no hubiera mucha gente en la calle, pero ya aprovechado por ahí para cometer este hecho de contra la propiedad de Robobur. La presencia policial está, estamos trabajando todos los días, así que para darle la respuesta necesaria a la gente. Su jefe, le pregunto con respecto al asalto que hubo la semana pasada en Colonia Argentina, ¿hay novedades en último momento con respecto a este tema? Sí, en este tema, como se expuso, solamente estamos limitados a la información por el tema de que la justicia está trabajando, se hicieron distintos procedimientos en toda la ciudad de Concordia, se procedió el secuestro de un rodado, que no podemos dar características porque podría entorpecer la investigación, así que se hicieron distintos diligencias en la ciudad de Concordia y estarían ya identificados los autores del hecho. Está, como dije, las diligencias judiciales se están siguiendo, se están continuando y están a cargo de la justicia local, que solamente el hecho se va a esclarecer en el formato total, ya que la investigación está muy bien orientada hacia el expresimiento total del hecho y a posterior imputación de todos los autores del hecho. La última vez que hablamos con Vega dijo, tenemos, dice, nosotros policialmente sabemos que fueron ellos, dijo, hay tres que ya los tenemos identificados, pero serían cinco. ¿Hay alguno más que se haya sumado? Claro, nosotros la imputación tenemos que tener los elementos necesarios para otorgarles la justicia, para que ellos puedan darle un grado de responsabilidad a estas personas. Sí, efectivamente, como ya dije, yo no le puedo decir mayores detalles. Tenemos la imputación de parte de este grupo de personas que habían provocado este hecho delictivo, y seguramente, como dije, para no entorpecer la investigación, podemos darles solamente esos detalles de que los procedimientos se hicieron en la ciudad de Concoria y serían oriundos de ahí los posibles, posibles responsables de este hecho de robo calificado en la campaña. Bien, por otra parte, su jefe le consulta respecto de si hubo algún incidente a la salida de los boliches bailables. A la salida.